Pronto los jóvenes del distrito del Tambo contarán con Skate Park como parte del Polideportivo en el Anexo de la Esperanza, obra que se viene construyendo en la actual gestión del alcalde Aldrin Sarate Bernoui. El Skate Park o monopatinaje es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversos trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella en el aire. Los jóvenes del distrito festejan que muy pronto se cuente con la infraestructura necesaria para practicar ese deporte de mucha adrenalina. ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta. ¿Y qué tiempo vienes acá? Cada vez que puedo, porque a veces trabajo o estudio y no me da a veces tiempo. ¿Qué te gustaría de repente aquí que en el distrito del Tambo hubieran escenarios más para practicar ese deporte? Porque realmente no hay, ¿verdad? O sea, no hay en el Tambo. Sí, me encanta. Ajá. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo... Yo Anderri. ¿Desde cuándo practicas el deporte? Bueno, realmente estoy comenzando ya el tiempo. O sea, yo le voy a dejar, lo estuvo yo y le voy a ir de nuevo al deporte. ¿A retomar? ¿A Adreladina, verdad? Sí, a amor de la deporte. Fuerte, fuerte. Lo voy ya cuatro meses practicándolo. Ah, cuatro meses. Porque de hecho, no tenemos nosotros acá un lugar, porque hay uno en Chorrillos, pero es demasiado lejos. Algunos no tienen ni siquiera la... no lo pueden hacer, no tienen ni pasaje, nada para ir hasta arriba. Claro. Sería bueno que abran acá, ¿verdad? Estamos cerca de esta zona. De hecho, sería muy bueno. El término más común es el skate, para nombrar el monopatín. Tabla sobre la cual se practica el monopatinaje. Está relacionado con la cultura callejera, con el arte urbano. A ellos se les conoce como skaters, porque patinan en calles. Son los ramperos quienes patinan en rampa con mucha adrenalina. Participan en competencias. Existen dos o más categorías. El street, que es el estilo de la calle, y el bird, que es la rampa, porque pueden deslizarse por las pendientes de un skatepark. Y es justamente el 3 de agosto del año 2016 que el Comité Olímpico Internacional acordó aprobar la incorporación del skatepark para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio el año 2020. Por tales razones, el burgo maestro Tambino Aldrin Sarate Bernoui tomó la firme decisión de incorporar el skatepark en cada uno de los polideportivos que viene construyendo en el distrito El Tambo. Y además de aperturar como una disciplina deportiva que tendrá su orientación con profesores a través de la subgerencia de Cultura y Deporte. Esto con la finalidad de seguir apostando por el deporte en bien de los niños y jóvenes del distrito El Tambo y de toda la región Junín.